Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Hay que tener cuajo, teniendo como jefe a IGEA, llamar al presidente del Gobierno arrogante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Considera la Junta de Castilla y León que sus políticas de reconcimiento del sector agrario y ganadero en Castilla y León están dando resultados? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Cepa, usted conoce perfectamente lo que es un sinfín, esa maquinaria con la que trasladábamos desde los remolques a las viejas paneras o a las naves el grano. Bien, pues la política de reconcimiento de la Junta es eso, es un sinfín. Con él nunca vamos a llenar el granero, pero nunca vamos a parar, porque tenemos muy claro que necesitamos un granero lo suficientemente grande de jóvenes para garantizar el futuro de nuestro sector. Las políticas de reconcimiento de la Junta de Castilla y León lo que pretenden precisamente es eso. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor vicepresidente. El problema que tenemos es que el sinfín se va acabando, porque fíjese usted que en el 2017 había 456 hombres menores de 25 años y 72 mujeres. Y en el 2019, último dato, que gracias a usted me lo han facilitado por primera vez en la historia, solamente había 375 menores de 25 años, un 17% menos, y solo 46 mujeres menores de 25 años, un 36% menos. O sea, que la cosa no va muy bien. Tan solo el 0,8 de los que cobran la paz tienen menos de 25 años, frente al 31,12% que tienen más de 65 años. Es más, entre los menores de 45 años solamente suponen el 16,36%, casi la mitad de los mayores de 65 años. Y esto puede dar relieve de una manera muy clara que tenemos un sector envejecido, con la relación 16-31, que no se percibe que exista un relevo generacional que nos lo asegure para los próximos años. Además, existe un desequilibrio muy profundo entre las provincias, desde el 19,6% mayor de 65 años en León hasta el 40% en Segovia. Pero si profundizamos un poco más, vemos que el dato de León tampoco es tan positivo, porque ese número menor de 65 años que hay que cobrar en La Paz estuviera compensado con los menores de 45 años, estaríamos bien. Pero no está en el tramo de los 45-65 años, por lo que lo único que estamos observando es que se está retrasando el problema. Y si todavía analizamos un poco más, si somos más finos y nos vamos a las comarcas agrarias, nos llevamos sorpresas como en Sepúlveda, que más del 50% de los preceptores de La Paz son mayores de 65 años. Casi el 40% en Peñarana de Branca Bonte, 43% en Arevalo o 48% en Barco de Alba. Ustedes han puesto en marcha, sí que es verdad, una estrategia de emprendimiento de la mujer rural hace pocos días, pero que se han poco reflejado en los presupuestos, aunque eso ya lo hablaremos. También han prometido un plan de agricultura y ganadería joven, que no lo han presentado aún y sí está en presupuesto, 3.750.000 euros, pero que a fecha de 28 de septiembre, en respuesta parlamentaria, ustedes nos dijeron que el plan todavía no estaba concretado y lo que es más triste es que ningún joven les había dado ninguna propuesta a la pregunta que ustedes les habían hecho. El problema del envejecimiento del sector no se resuelve solamente con ayudas económicas, eso lo sabe usted perfectamente, sino con otro tipo de cosas. Las ayudas son importantes, no lo voy a negar, pero hay otros problemas, como es la masculinización del sector, la falta de atractivos para vivir en el medio rural, internet, servicios sociales, educativos, sanitarios, rentabilidad de explotaciones, etcétera, etcétera. Podría hablar de más cosas sin fin, pero le quiero poner para acabar un ejemplo que he tenido este fin de semana. Un joven me ha llamado para preguntar que se quería incorporar al sector en ganadería extensiva, en el cual le hacen falta 60 hectáreas. Resulta, le expliqué las ayudas, el tema económico de las ayudas, incorporación, planes de mejora o el instrumento financiero no es problema. El problema está que no tiene tierras y que no tenemos ese trasvase de tierras de las personas mayores a las personas más jóvenes. Por favor, hagan algo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cepa. Para un turno de úplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Cepa, mire, usted en la pregunta planteaba que este es un problema que afecta a Castilla y León y afecta al resto de España, pero yo le digo más, este es un problema que afecta a la Unión Europea. Si tenemos en cuenta la ratio jóvenes mayores de 65 años, nos encontramos con el siguiente resultado. 0,29 en España, 0,32 en la Unión Europea y precisamente en Castilla y León 0,34. Pero aunque pudiéramos intentar sacar algún tipo de pecho con este buen resultado, por supuesto que no lo vamos a sacar. Tenemos un problema estructural. Cada tres personas mayores solo hay un joven en la agricultura, tanto europea, castellano y leonesa y en el resto de España. Y por eso la propia PAC en la nueva negociación ya sabe que establece en su objetivo número 7 precisamente atraer a los jóvenes a la agricultura. Y sin lugar a dudas la PAC, la nueva PAC va a tener y va a poner un especial acento tanto en el primer pilar a través de las ayudas directas como en el segundo a través del FEADER. Pero ¿qué estamos haciendo aquí y ahora en Castilla y León con nuestros jóvenes? En primer lugar, cualquier joven que se quiera acercar a ser agricultor, sin lugar a dudas lo va a poder ser porque le vamos a ayudar. Y le vamos a ayudar con ayudas económicas y también con otro tipo de ayudas como sean las formativas y las informativas. Miren, lo que va de legislatura, nuestro compromiso es que lleguen a la agricultura de Castilla y León 3.500 jóvenes. El primer año hemos conseguido que se acerquen 883. Este año, no resuelta la convocatoria, tenemos 823 solicitudes. El primer año el 32% mujeres, este año el 36% de mujeres. Estamos trabajando, como bien dice, en un plan de agricultura, ganadería y jóvenes. Usted me reprochaba al principio de la legislatura que estábamos llenos de planes, que estábamos llenos de programas, que estábamos llenos de estrategias. Pero mire usted, si es que la acción política es eso, es planificación. Y estamos planificando infraestructuras agrarias, estamos planificando eficiencias energéticas, hemos planificado estrategia de la mujer, que lo tenemos aprobado. Y vamos a aprobar un plan de agricultura y ganadería joven. Y con ese plan lo que pretendemos es precisamente eso, que se sigan acercando a nuestros jóvenes y les sigamos dando respuestas en esas situaciones complicadas que tienen, de falta de rentabilidad, también desde el punto de vista del acceso a la tierra. Por cierto, dígale a ese joven que nos llamen y que se acerque a través del instrumento financiero en una idea pionera que tenemos en Castilla y León para facilitarle a través de él la posibilidad del acceso a la tierra. En este momento son ya 10 los jóvenes que han podido acceder a ello. Pero mire, lo voy a decir y ya acabo en este momento. Acabo en este momento. Mire, lo más importante que tenemos que hacer todos es conseguir cambiar la imagen del sector. Y poco ayuda al gobierno de España con una campaña como la del azúcar diciendo que el azúcar mata para que un joven quiera trabajar en un sector que resulta que produce un producto que mata. Por eso le tenemos que decir al señor Sánchez y a Garzón el joven, que no Plinio, que ellos también tienen que ayudar y colaborar para que los jóvenes se acerquen a la agricultura. Y para eso tiene que cambiar la imagen del sector y ellos tienen que hacerlo. Muchas gracias.